Buenos días a todos. Quiero empezar con un sentido capítulo de agradecimiento del hogar en mi nombre y desde la ciudad de Oviedo, de todos los OETSES, de la organización, que hemos concedido esta misión, este premio a la mejor práctica de gestión medioambiental, que para nosotros supone un gran respaldo, un gran apoyo en la firme apuesta que estamos realizando. Y segundo, un agradecimiento de carácter más personal por la excelente acogida que estamos teniendo en este maravilloso país hermano y en esta ciudad de Quito, que creo que es un marco incomparable para la celebración de este encuentro. Para Oviedo, la ciudad de Oviedo, la vertiente SMART supone una apuesta de carácter estratégica. Y vamos a afrontarla además en su más amplio horizonte, buscando llevar sus ennegables ventajas a todos los servicios y a todas las actividades municipales. Muy especialmente vamos a explorar todos los cauces que ofrece la tecnología y las prácticas que construyen una ciudad inteligente. Para todos los objetivos muy concretos. En primer lugar, una política de creciente línea de ahorro público, de austeridad, garantizando la calidad de los servicios públicos y fomentando la participación de los ciudadanos. Antes de comenzar mi exposición, me gustaría para situarles el entorno en el que se desarrolla este proyecto, presentarse en mi ciudad. ¿Vídeo, por favor? Las ciudades son luz. Luz para iluminar su historia y para alumbrar su futuro. En Oviedo cuidamos la luz. Hacemos una gestión avanzada de la energía. Eglonizamos la luz y protegemos el medio ambiente. Es el primer paso para entrar en la nueva dimensión de las ciudades SMAP, en las que las nuevas tecnologías permiten una conexión más directa e interactiva de los ciudadanos con las administraciones y con la ciudad. Redes juicio públicas, e-administración, información adicta y permanente. Servicios a través de teléfonos móviles es la senda del futuro en la que ya camina un libro. Pero Oviedo tiene también un gran pasado. Fundada hace 1.256 años, es la capital de Asturias y cuna del reino de España, pues aquí se inició la retomunista. Amante de la cultura y la música, tiene joyas únicas del patrimonio de la humanidad, los monumentos plarrománicos. En Oviedo, se iniciaron las peregrinaciones del Camino de Santiago, y en su catedral, se encuentra una de las reliquias más importantes de la cristiandad, el Santo Sudario. Y hoy, es una ciudad viva y abierta, moderna y inconstante progreso, que dura el futuro sin olvidar su pasado.